Bueno, 9.35am, estoy totalmente dormido, estos no son mis horarios Me estoy yendo a ver a la selección argentina de básquetbol Y vamos a hacer unos videitos A ver si sirve para él, voy a hacer videitos Sí La idea es estar en unos minutos con Facundo Campasso Y también con el señor Miguel Martín Granado Con quien me cruzo allá Y también con... Bueno, mucha gente que hace mucho tiempo que no veo Recordemos que hace 3 años que no voy a ver a la selección nacional de baloncesto Veremos, las expectativas, muchísimas Las ansiedades, muchísimas Viajo con Juan Sebastián que es el jefe de equipo Que era jefe de equipo de la selección y lo limpiaron como un hombre Como una pobre rata, pobre Juancito Juanito Hola Mario Voy a retratar el viaje en videos Bueno, nos paró un control policial porque habían robado una camioneta como esta Juan por suerte tenía los papeles en regla Así que zafamos Pero estábamos muy cagados Muy, muy, muy cagados Si bien no tenemos nada El pronóstico en la feliz marca un temporal sin precedentes Un temporal sin precedentes Y por lo tanto todo lo que eran mis planes de ir a la playa y hacer cosas Van quedando en el olvido lentamente Vamos a ver como la pasamos Encima puede perder la República Argentina Cuál sería catastrófico Y después vamos a comer Con Miguel Con mucha más gente Vamos a ver como la pasamos Hay que buscar los tickets Hay mucho por hacer Y la ruta está bastante cargada Juan Ya pasamos la plata Juan era mi compañero de habitación Durante los 5 años que compartimos en CAV En los viajes compartíamos la habitación Por eso tenemos una amistad muy cercana Y un roncador Serial No hay video mío roncando Y tú yo sigue Muchas veces llegaba a la piste Juan estaba tocándose Muchas veces Tirándose pedos Pero es una cosa Eso mentira Habla mucha vergüenza Pero no Un gran compañero El mejor compañero de habitación que he tenido en mi vida Incluso por encima de Paula Hubo que hacer algunas correcciones en su comportamiento Por ejemplo La higiene Pero se pudo cambiar con el paso del tiempo Bueno Parada técnica Tal vez en las tracciones de gas más Más discretas de todo Lo que es la ruta con la plata Acá está Acá está cargando Y acá estoy yo Por ahora no hay novedades del tema tickets Comienza la incertidumbre Ya hablé con Facundo Mapasso Que dijo que se hacía cargo Pero muchas veces que él dice que se hace cargo de algo Después no se hace cargo Así que estamos muy preocupados Pero bueno Si no aparecen los tickets Me iré a comer alguna parrilladita Y a la bobo está ¿No? ¿Qué vamos a hacer? La ruta va muy bien Nos vamos divirtiendo Vamos charlando Escuchando a Gustavito López Que está hablando muy bien de Racing y Malde Independiente Curioso, sospechoso Estoy preocupado por Independiente Ya lo voy a ampliar en el programa Pero estoy preocupado por Independiente Quiero que le vaya mejor Tengo muchos amigos independientes Y me parece que Están en una situación que Si no corrige puede ser el exenso Me preocupa Me preocupa Hay que hacer algo Hay que actuar Hay que tomar cartas en el asunto Juan ¿Algún aporte para el blog? No Yo creo que Cuando te puedo mucho llegar ¿Me vas a pagar una rabaza? Sí, sí Nunca había visto cargar gas Si esto explota El grande pasivo va para atrás El tubo para atrás Bueno Juan Estamos arribando Juan viene contando Todo lo que son Sus peripecias futbolísticas Se peleó con un compañero De Fútbol 5 El otro día ¿Qué pasó? Porque armaron malos equipos Y se fue puteando Y Muy de gusta Y después También Y después lo otro Que con todo Es que le molesta Que le roben con manos O faltas no cobraba Esa me pareció muy buena Dice ¡Eh! Y eso quiere decir Como que el otro cobró Fá Espera, espera, espera Ya llegó la hora Ya llegó la hora Filet de Merluza Mirá lo que es la feliz Juan Feliz Seguimos muy preocupados Por el tema tickets Seguimos muy preocupados Por el tema tickets No se sabe nada Todavía el tema tickets Siempre está una chance De ir a la boletería ¿No? No, no Pero bueno Estaba Facundo Laburándole el tema Miguel Dijo que iba a llegar A las 3 Después me lo corrió A las 5 Y ahora ya se habla De las 6 Así que bueno Saldrás así De ticholas Climáticamente No parece estar Las cosas tan mal Como pueden ver Pero no sé Si hay playa Tampoco ¿Trajiste tickets? ¿Para avisar de frenas? ¿Para avisar de frenas? ¿Para avisar de frenas? ¿Para avisar de tickets? Ahora, 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 ahora Doblé a la derecha No, don Ali A la derecha A la próxima Esta no a la otra ¿Qué se cuenta? Me estoy entiendo Porque el mundo Me hizo así Facundo Dame, decime El resultado del partido Si se puede 8-7 Si perdemos Igual no te preocupes Que no lo pongo Ok Resultado es 8-7 7-9 Bien Ah, bastante parejo Si, si Tercer cuarto nos vamos Y al final Medio mentiroso Porque No va a ser Lo que realmente Fue el partido Ajá Cómo va a ser tu actuación 26 puntos Ah Vamos a tirarlas todas Por lo que parece Si señor Eh 9 asistencias Ah, bueno ¿Pérdidas? 4 Eh Por Derecha Triples Triples 3 de 11 Para Vamos a hacer otra cosa Si meto Más de 3 triples Llevo a los 26 Bien Vas a meter Más de 3 triples Para eso Tengo que tirar Más de 8 9 Porque no No existe El 3 de 3 En tu carrera No Nunca me vi 3 de 3 Yo Es héroe Villano Perfecto ¿Cómo lo ves a Juan? Juan ¿Y Gancio? Si Lo veo bien Lo veo muy bien Acá Acá a la izquierda No era en 3 No, no era en 3 No, no era en 3 Sí, sí ¿Cuántos años vivió acá este chico? Estoy bien seguro Un día de calor Realmente Y sí No sé Están los truenos Y los 150 kilómetros por hora Eso es el clima Para Para que lo busquen en el mapa Mandé a mi mamá y a mi papá En el mismo avión Uff No le dije nada Puede ser peor que Alcaeda Tome Puedo hablar que a la derecha No Seguí derecho La próxima a la derecha Pero ¿Dónde es esto? ¿En los troncos? Ah Está cerrado En Peralta Ramos En Peralta Ramos A la derecha Y a la derecha En Marcieta Sapa Mar del 36 Ya casi tiró el medio Juan Este fue uno de la cota Ya lo hablamos No sé en cuál ¿Qué más querés saber? Yo creo que puedo comentar algo ¿Te gusta mi corte de pelo? Aumentó mucho Aumentó 10 puntos En la ruta Sí De 16 pasó a 26 Se ve que entrenó bien Se ve que el entrenamiento Ha dejado buenas sensaciones Para él Derecha Su compañero nos dice lo mismo Uy está abierto Vamos la concha De la yuta ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un bonafí? No papá Café es especialidad Está cerrado Está cerradísimo A ver Mirá Mirá Ahora en las 4 45 minutos acá de video No, no Bueno ya está Lo intentamos ¿Fila? Fila 3 Ah Si no tiene ganas No querés que vengamos ¿Avisada? Después de Díganme Quién los atiende mejor que yo ¿Quién los atiende mejor que la cab? Nos bajamos ¿Ah? Pegamos la vuelta Fila 3 Ahí Te va a caer el sudor de Marco Dele Y aparte nada Ey ey ¿Vos me estás sin agulia? ¿Qué? ¿Cómo dice? Fila 3 Fila 3 ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, finalmente ganamos, finalmente triunfamos y vamos a darle un cierre a la jornada de hoy. No pude firmar mucho en la cancha porque estaba viendo el partido. Básicamente le di prioridad a eso y a tratar de disfrutar. Así que no... El contenido es malo, amigos. Sepan disculpar. Yo trato de sumar conceptos, pero me cuesta realmente un huevo. Bueno, vamos a ver si puedo hacer algo mañana y si no, ya está. Será lo que es y punto. También me cuenta que le hablo incorrectamente a un lugar de la cámara donde no estoy siendo filmado. Cositas para corregir. Otra cosa que quiero comentar es que teníamos una escena resuelta en la que iban a participar Selen y Facundo y Facundo no dejó de dar, pero no vino porque dijo que se había lastimado, no sé qué poronga y no vino. Así que... Bueno, nada. Total caída en el ranking y deterioro en el vínculo. Ya me escribió y me mandó un audio, pero no... Si bien no estoy enojado, bueno, no lo veo más y por lo tanto perdió varios lugares, perdió varios lugares. Bueno, ya estamos de vuelta on the road. Volviendo para la capital. Duro, duro. Se disfrutó lo que se pudo, pero bueno. Falta un poquito de contenido en la cancha, viste. Son experiencias para la próxima. Si es que hay próximo. Yo creo que no va a haber próximo. Bueno, Juan, ¿cómo nos pasaste ayer? Seguramente no había novedad. Estoy contento de haber vuelto. En la cancha. ¿Calor? Sí, está libre el calor. ¿Figura? ¿Decepción? Eh... Duro. No sé. Cagón que sos, por dios. Pero estoy pensando en el juego. No hubo. El domingo la selección fue a vuelta, así que en una de esas vuelvo, pero lo más seguro que no. Como la continuidad de estos videos. Eh... Y después... Con Miguel pasamos una gran jornada. Eh... Nos rompieron el orto... No, esto no... No. No digo nada, no, no digo nada. No digo nada. No, 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 no. Estamos volviendo a escuchar a Gustavito López en la red, porque fue a escuchar todo el día M. Y está ya la, está saliendo al aire. Vamos a ver qué dice. Extrañamente hablando de tenis. Curiosamente hablando de tenis. Una poca salida que está haciendo la tenis. Ahora vamos a parar en la estación de acá, porque los vehículos que tienen acá tienen que parar cada 15. Y ya añorando estar en casita con los grisines de siempre, los sabanitos, mi bici fija, mis cositas, mis bemoles. Eh... And that's all. Yo pido disculpas porque este contenido no es de calidad. Como vinimos a buscar. Pero... Bueno, nada. Peor es nada, ¿no? Está complicado. O sea, ¿a alguna moraleja es final de Juan? No, yo sé, es un tema porque... Extrañaba si ir a la cancha. Sí, no, no, no. Sí, extrañaba si. Pero en tu partida, te comparto un partido con vos, y te expico muchos años... Muchas años, muchos años gritando, disfrutando. Sí. Pero no se sufre de igual manera. Además los partidos pasan más rápido. Más rápido, pasa. Sí, 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 sí. Ahí encontré el plano. Lástima que se está por terminar videos, pero encontré el plano, que es así, ¿ves? Me comí en el desayuno. Tres medialunas, más dos totas de pan de masa madre, como que es un tablet, más dos cafés con leche, que era pésimo café con leche, y una agüita. Estoy en erupción y además hay una caca en el tintero, pero hay una caca en el tintero cuando vuelte mal. Mal, 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 mal. Por eso la importancia de estar en un ruto acá donde se para cada 15. También estuvimos con Celem, ahora nos vamos a cruzar con Celem, también en la ruta. Y a Facundo nos lo vimos porque, bueno, nos soltó la mano. Típico de Campas. Ayer parece que hubo joda. Parece que hubo joda. Los dos planteles salieron de joda. Qué ensuciada mancha. Listo, chau.